9 documentos con toda la información, incluso le digo la fecha, aquí, marzo 12 de 2019, junio 27 de 2019, con 44 anexos, porque ella tenía una oficina anticorrupción de una señora Dora, que no recuerdo la pedido, Dora algo, Dora Ordóñez, a ella también le envié secretaria anticorrupción que conoció, y que convenció opción dorosa igual y debe ser inestilada. Recibió nueve comunicaciones, le dijo de Morales 9, y le correspondía, pues como dice la ley, ante el conocimiento de un presunto delito, además en su administración, ya no era conocimiento de la administración solo de Correa, sino en la ley, porque el ministro de él, de ese momento, que se llamaba Carlos Pérez García, dijo en unas declaraciones públicas, y Facilito Pedro, Julián, dijo en unas declaraciones públicas, que estos contratos eran dañinos para la economía de Ecuador. Pero ¿saben qué es lo increíble, señorita Presidenta? ¿Saben qué es lo increíble, asambleístas y en especial, asambleístas Fernando de Vicencio? Que Petroecuador, desde 2008 hasta hoy, hasta la fecha de hoy, como empresa perjudicada, no ha presentado con una de presión. Es obligación, no está discreción, es obligación del gerente de Petroecuador, que no sé quién es, de presentar una denuncia de si es la empresa perjudicada o no. Pero la empresa perjudicada no presenta ningún documento. Hoy, que está el ministro, un hombre que conoce el tema, Fernando Santos admite, y que en su momento, en diciembre 17,